actor que ha desarrollado su carrera indistintamente en cine, teatro y televisión. Se formó en el Instituto del Teatro de Barcelona, en la gran pantalla debuta en 1956 con la película La Justicia del Coyote, de Joaquín Luis Romero Marchent. A lo largo de su carrera cinematográfica que se prolonga más de 50 años, ha trabajado a las órdenes de directores como Juan Bosch, Mario Camus, Basilio Martín Patino, Jaime Camino, Vicente Aranda, Pilar Miró, Julio Medemo Alejandro Amenábar. Entre los títulos más destacados en su filmografía se incluyen Nueve Cartas a Berta, 1965, Con el viento solano, 1966, Malena es un nombre de tango, 1995, Tu nombre envenena mis sueños, 1996, y Abre los ojos, 1997. En cuanto a su carrera teatral, se remonta también a la década de 1950. En 1958 interviene en el montaje de El triunfo del amor, de Maribó, con dirección de Miguel Narrós, a la que seguirían un sombrero lleno de lluvia, 1960, de Michael Gacho, El deseo bajo los olmos, 1962. De Eugene O'Neill, con Nuria Espert, La irresistible ascensión de Arturo Wee, 1975. De Bertolt Brecht, versionada por Camilo José Cela. La muerte de un viajante, 1985. De Arthur Miller, Enrique IV, 1986. De Pirandelo, martes de carnaval de Valle Inclán. El enfermo imaginario, 1996. De Molière, Omedéa, 2002. De Eurípides, además de muchas otras, sus apariciones en televisión datan de principios de los años 60, además de interpretaciones en espacios de teatro televisado. Como Estudio 1, ha intervenido en las series La huella del crimen, 1985. Lorca, muerte de un poeta, 1987. Miguel Servet, La sangre y la ceniza, 1989. La forja de un rebelde, 1990. Este es mi barrio, 1996 a 1997. Y el comisario, 2000. En 2009 interpretó a Don Juan de Borbón en la TV Movie 23F, el día más difícil del rey. También se ha dedicado a la dirección escénica, pudiendo mencionarse violines y trompetas. 2000. De Santiago Moncada.